Y bueno a todos, bienvenidos a un video más desde mi canal y a la primera actualización de los detalles del GoFest, como saben empezó ya para todas las regiones, están oficialmente activos los retos del profesor Willow para poder conseguir diferentes investigaciones, ya vamos a ver de que tal vamos en términos de lo que has anunciado hasta ahora en el momento que estoy grabando, obviamente alrededor del día van a seguir habiendo actualizaciones e iré haciendo videos como puntos de control cada cierto tiempo para ir mencionando diferentes actualizaciones juntas en un solo video. Así que bueno, lo primero que hay que decir, sí, y si no vieron el video de ayer, este pequeño señor Shiny y este pequeño señor Shiny me salieron ayer en el video nocturno que salía a las 11 de pronto y grabé y la verdad es que estuvo bastante bien, así que los invito a verlo, va a estar al final de este video, además de eso recuerden que Lugia está disponible en incursiones, así que al final este video también van a tener la guía para vencer a Lugia, dígase de usar mejores contras y todas esas cosas, así que al final del video van a tener esas dos cosas, el video de ayer de la noche y la guía versus Lugia, pero obviamente no estamos aquí para hablar de Plus Only My Name Shinies, que ya sabemos que están, igual que las formas de Lola, vamos a hablar primero, Cerebi.com, este tiene punto net, creo que sí, punto net, tiene aquí una lista de los spawns especiales, esto aplica tanto para el Go Fest en Chicago como para el mundo en la mayor parte de sentidos, obviamente cosas como los Unown que van a ver ahorita, no están saliendo de todo el mundo solamente en Chicago, pero, Diglett de Lola, Geo de Lola, Magmar, Aerodactyl, Sudogudo, Yangma, ellos no, ellos no, ellos no, ya vamos a hablar de los Unown, este Slugma, Swainup, Skarmory, Handauer, los iniciales de Coin, que ayer me salieron montones, Lotat, Sidot, Slakoth, Plus Only My Name obviamente, Wailmer, Turkle, solamente en el parque, no en el mundo, por lo menos por ahora, ojalá que haya alguna diferencia con eso, Trapinch, o que dudo que vaya a salir para más allá del parque, Trapinch, Cagnia, Fivas y Snorunt, así que ahí tenemos varias cosas interesantes, tenemos que Snorunt, por ejemplo, evoluciona en la cuarta generación, lo que puede ser útil, Magmar, que lo vimos más arriba, también evoluciona en la cuarta generación, que también puede ser más útil para ese sentido, si no lo han logrado conseguir suficientes para ellos, sin mencionar que también Swainup evoluciona en la cuarta generación, obviamente cosas especiales, está Turkle, que lo vimos aquí abajo, solo para el parque, es un poco un regional que está saliendo ahí, el regional de India más o menos podríamos llamar, y los Unown con la letra, o la palabra, mejor dicho, Celebi, y el signo de pregunta, primera vez que el signo de pregunta sale en el mundo, así que oficialmente con esto creo que han salido todos, creo, por lo menos ya están todos disponibles, eso es lo que podríamos decir, en lugar de que, no todos en eventos necesariamente, cada letra, pero sí que hayan salido todos, por lo menos en términos de disposición, este, y bueno, pues los Unown son parte de la aventura de lo que hay dentro del parque, para conseguir a cierto Pokémon, ahora vamos a hablar de eso, luego vamos a pasar a Twitter, vamos a ver un poco los tweets, vamos a ver si hay alguna cosa nueva, porque refrescarnos, no está de más, este, pero nada, vamos a bajar, aquí está el inicio, esto creo que solamente es contando a Asia, pero dice que 3 millones de las 5 millones les hizo el Team Mystic en Asia, vaya, o no sé si es en general, pero sea como sea, son 3 millones, luego tenemos aquí, y esto es bastante bueno, porque Asia oficialmente, o la región Asia-Pacífico, ha logrado completar la meta, por ende ya tenemos su, este, bonus desbloqueado, que es más caramelos raros por incursión, es lo que, lo que estaba ahí, a ver que era, que se me olvidó ahorita, raid bonus, que han decido, sí, sí, más caramelos raros por incursión, así que, bueno, ese es uno de los bonos que yo en lo personal espero más, más para el día de Sabdos todavía, porque haciendo tantas incursiones, pues conseguir bastantes caramelos raros viene bien, este, y pues sí, así que ya tenemos la primera cosa desbloqueada, ya tenemos, este, a los demás regiones haciendo sus, las misiones y demás, que estoy seguro que pronto tendremos que tener una, una actualización de Europa, este, y recién hace unos 10 minutos, más o menos, de lo que estoy grabando esto, comenzó el GoFest oficialmente, de hecho, no, mentira, hace como unas 30 minutos, porque, porque, cierta gente, ya completó las misiones de Celebi, y sí, Celebi, ya ha sido capturado, que esta imagen es, porque, de hecho, aquí lo tengo, el nombre del usuario, porque es que todo el mundo lo vi publicar la pareja, pero nadie dijo de quién era la imagen, que es de, el usuario, eh, Razer Drone, van a tener igualmente el link abajo en la descripción, para que lo puedan ir a, a darle upvote en Reddit a él, así que, nada, felicidades a él, y a todos los que ya lo han ido capturando, son misiones que son relativamente sencillas, son 5 pasos nada más, sí que, sí que les tengo que decir, no, 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 no me he fijado cuáles son todas las cosas que, uh, no me he fijado todas las cosas que hay que hacer, pero sí que hay una que vi, que es como atrapar 10 de planta, 10 de fuego, 10 de acero, 10 de no sé qué, y son como 8 partes de ese, de solamente ese paso, Dios mío, pero bueno, igual ahí en ese, en ese sitio obviamente están saliendo muchos spawns de muchos tipos diferentes, y mencionar que están los hábitats, en los que uno puede ir a la zona, la zona volcánica, la zona glacial y cosas de ese estilo, y buscar cosas específicas, así que obviamente eso ayuda también, pero bueno, es todo por ahora, espero que les haya gustado el video, recuerden que vamos a estar pendientes de todas las diferentes cosas que vayan sucediendo alrededor del día, y del fin de semana con el GoFest, y nos vemos un pronto con más, y en el próximo video, adiós. ¡Gracias!